Noche de paz Los querubes al niño Jesús Arrobados pelan, ¿dónde están? Duerma en paz celestial Duerma en paz celestial Noche de paz Noche de luz Vino ya mi Jesús Más torcillos al niño adorar Aleluya Noche de paz Noche de luz Noche de paz Noche de luz 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 Noche de luz